Bueno, qué ilusión me hace, la verdad, o sea, yo tenía muchas ganas de tener a un chico así, pues no sé, que me dediqué a golf, y estaba... Abril estaba demasiado contenta en el baño diciendo que hoy era el día más especial de su vida, mientras que yo y yo estábamos espiando para ver lo que pasaba. Y vais a flipar. ¡En colores! ¡Muchos colores! ¿Por qué Abril se está arreglando? ¿Dónde va? Sí, es que te va a escuchar. Algo está escondiendo. ¡Abril! ¿Dónde vas? ¿A... a Atlánticos? Sí, Atlánticos, vas tan alejado. Eh, sí, viejo, porque Atlánticos está arreglado. A ver, un aire, pero no pasa nada, que me voy a hacer un top. ¡No, a la Atlántica! ¡Me quedó muy rara, chiquita! ¡Aquí va a la puerta, tío! Vale, escúchame, tenemos que hacer algo, tenemos que espiar. Bueno, vamos a ir a buscar. ¡Déjalos, tío, déjalos! Tenemos que descubrir, le gusta a un Abril, pero es que está acá, ahí. Sí, bueno, entonces... ¡Madre del amor hermoso a la que se va el amor! ¡Iba a ser explosiva! ¡Está chillando muchísimo! Que no, que no te estoy diciendo, yo voy a ser un ruto, pero si quedara con una persona, ¿qué te importa a ti? Si no soy nadie, ¿no? ¿Tú y yo? Entiendo, poner esto. Que no, que no me voy a poner, eso está tan bono. No, no me voy a poner esto, es porque no me voy a poner esto para gelar, no quiero. ¡Eso es lo que puedo hacer, eso! El tío. Estás cabreando, ¿no? ¿Yo me estás cabreando? ¿Pero por qué? ¿No te voy a descubrirlo acá o qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es mucho más guapo, tío! ¡Eso es! ¿Nadie? No he hecho nada, pero yo no he hecho nada. ¿Qué? Yo no sé, yo pues me había puesto guapa para una cosa y ahora me había creado un complejo de que no estoy guapa y que no sé. Ahora yo me había vestido súper arreglada, súper mía, me había maquillado y ahora pues... ¿Dónde es? ¿Podemos entrar, Abril? No, no entré, no. Venga, va, entramos. ¡Para, para! ¡Harta! Abril, ¿qué te pasa? Déjame ir. ¿Por qué estás llorando? Que no quiero hablar. Abril, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Has tirado los dos? No, no los he tirado yo. ¿Quién los ha tirado? No hay. ¿Y por qué se ha tirado de tanto un nai? No sé, me ha entrado y yo empiezo a decir que yo no puedo salir a ningún lado y yo solo iba a hacer TikTok. ¿Qué te hubieras pensado salir hoy? Yo no quería salir a ningún lado, quería hacer TikTok en la terraza de Arta. ¿Seguro que querías hacer TikToks y no querías hacer nada más o quedar con alguien? No, no quería quedar con nadie y yo no me había dicho que iba, que no me podía poner TikTok, que me tenía que poner esto y no quiero. ¿Estás segura? Sí. Es que no lo entiendo, Abril, ¿por qué no nos estás mintiendo? Yo no estoy mintiendo desde que quise la verdad. ¿Te gusta un nai? Mira, mira, mira. ¿Te gusta un nai? Que no, no. Responde. Mira, que es vallar, no quiero. Ah, no respondes. Bájame. Vale, 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 no respondes, vale. Yo. ¡Natalia! Vale, estoy un poco mayor para subir a estas cosas. Natalia, tenemos que hablar. Necesito a la reina del chisme, que me cuente una cosa y seguro que sabes. Ven aquí. ¿De qué? Chame una cosa. ¿Qué? Tengo un problema muy grave, ¿vale? ¿Y qué? ¿Cuál es? Vale, es sobre Abril. Abril, mira. A ver, os voy a contar la verdad porque es que, en verdad, nosotros la de los que hay que saber. A ver, como dije en el blog de ayer, pues, hoy iba a salir una venganza y, pues, iba a quedar con el fútbolista de Madrid. Y, por una parte, estoy feliz y, por la otra, no, pues, por lo que ha pasado con Unai. Abril, ¿por qué está tan rayada? Estaba discutiendo con Unai antes. Yo no sé nada. Sí que sabes que es la reina del chisme. Vale, pero si te lo cuento, no se lo vas a contar a nadie, ¿no? Vale, vale, no se lo cuento a nadie. Vale, pues, lo que le pasa a Abril es... ¡En tu vida! ¡Natalia, tío! Me cago en la leche, cuéntamelo, 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 tetino. Mira, el máximo squad, ahí está Rey, que está súper mega ultra rayada. Vamos a descubrir qué es lo que le maldita mente pasa. Ari o Abril, esa es la pregunta definitiva que le quiero hacer. Unai, 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 madre mía. ¡Para, para, 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 ¿qué haces, tío? Pensaba que eras un monstruo. ¿Y tú cómo sabes eso? Nada, es que casualmente... ¿Quién me estás desviando? No, no, casualmente... ¡Eres un mal hermano! ...Dallito me has contado absolutamente... ¡Ah, ah, ah! El secreto de Abril es que... ¡Eres muy feo! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, te lo cuesta, te lo cuesta, te lo cuesta o te tiro! ¡Vale, vale! ¡Una oportunidad! ¡Al feo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que Abril le gustan los dos. ¿Cómo que le gustan los dos? ¡No, que le gusta el futbolista y le gusta a Unai! ¿Que le gusta a quién el futbolista? ¡Que le gustan los dos! ¡El del Madrid! Sí, es el del Madrid. El chaval que bota la pelota ahí también. Y Unai en el motorista. ¡Vale, te pones a Unai que estaba tan cabreado antes! Ya, ¿y cómo le pueden gustar si son súper horteros? Natalia, levántate de aquí. ¿Por qué no me has contado nada antes? Porque soy muy buena guardián, así que pita. Lo mejor es que ha venido desde Madrid. Apuesto para verme a mí. O sea, sinceramente ha venido... Pues porque me quería conocer. Porque ha hecho que yo soy muy guapa. Y yo le he dicho que él también, obviamente, porque es que no es. Y estoy súper bienvenida, tengo muchas ganas de verlo ya. Es que es flipante con un fútbolista en Madrid. Y ha venido expresamente para mí y para verme a mí. O sea, es que es una locura de verdad. Estoy ocupando, no me cabe en la cabeza, que lo voy a comer frente. Voy a conocer a una persona que es súper famosa, que encima ha ganado un montón de trofes, un montón de medallas. Y que es, sinceramente, el mejor de su equipo. Así que bueno, como no me dejas en paz... ¿Eh? ¡Ay! Así que me voy a ir a hablar con Abril. Ahí te quedas pringado. Y soy un mono, soy un mono. Soy un puma. Los tres queremos saber a quién prefieres. ¿A Ari o a Abril? No te importa. ¿Cómo no me va a importar? ¡Pírate de aquí! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? A mí no me hagas eso, ¿eh? A mí no me hagas eso. ¿Qué te pierdes de aquí? No te lo voy a hacer. ¿Qué te pierdes de aquí? 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 ¡Ari o a Abril! No me voy a decir, pírate por ahí. No me vuelvas a preguntar. No me vuelvas a preguntar. Vale, 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 tío. Tira pa' ya, tío. Madre mía, chaval, es la edad, ¿eh? Vamos a espiarla, a ver, a saber qué va a hacer ahora. Es una tóxica, no nos hay que ayudar con nada, tío. Quieres a los niños antes que a Arda y a mí. Ay, no hablas con Abril, ¿eh? Bueno, mirás tú qué golopatoso que soy. Me van a pillar y se van a cablar conmigo. Tío, es que esto no puede ser. No puedes seguir así la casa, porque si no, siempre vamos a... Hola, Natalia. Abril, tú tranquila, yo lo arreglo. Estaba, es que ¿sabes lo que pasa? Iba a entrar al baño a hacer caca, porque tengo mucha, mucha caca. ¿Qué haces aquí? Esperar turno para ir a hacer caca. ¿Cuando hay cinco baños más? Ya, pero este es el tío bueno. ¿Qué me digas qué haces aquí? Nada, que subí a ver cómo estaba Aril y todo. Sí, Aril, que está ahí en vez de estar aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pues entías que sí, entías que te lo digo así. Sí, entías que sí, entías que te lo digo así, entías que... No, porque tú eres mala y nos escondes todo. ¿Qué estabas hablando con Aril? Ah, no sé, pero tú que estabas ahí poniendo la oreja. Contilla. Yo si quieres te lo digo, pero es para que... A ver si eres sincera conmigo. Pues el chavalito este que juega fútbol a la pelotita que mete... Va, vení de aquí, ya lo sé. Sí, pues está ahí aquí. ¿Está ahí aquí? Sí, está aquí. ¿Qué hago en la lucha de progreso? Tú sabes que si lo pilla Arta se va a cabrear, ¿no? Por eso vengo yo ahora para que Arta no lo sepa. Hasta que... Que Arta no lo sepa. ¿Es eso que Arta no lo sabe? Sí, claro, se lo voy a decir a Arta, claro que sí. No sé qué me vencia, Arta. Pues claro que se lo voy a decir. No, que no, que no. Sí, que no nos hubiese mentido. No, no nos hubiese mentido. No, 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 porque abrirle a Super One. Ay, Dios. ¿Acabas de escuchar el tibet? No será, eh. Es el... ¡Es culpa tuya! No, no es culpa tuya. Es tuya. No, es culpa tuya. ¿Qué es que Arta? ¿Está Arta? Vale, no, no, pues. ¡Está Arta, corre! ¡Pero corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Para que veáis que lo tengo agregado como Yuki, 07, mejor porque iba, en la camiseta lleva el número 7, ¿vale? Así que voy a responderle ya. Voy a ver qué me dirá. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, aquí muy bien. ¿Y tú? Muy bien, la verdad. Estoy en la puerta de tu casa. ¿Qué dices? ¿Cómo que estás en la puerta? ¿Aquí ya está en la puerta? Sí. He ido a visitarte. Ah, muy bien. Buah, yo tengo muchas ganas ya de salir. El problema es que no me puede pillar Arta. Ya, yo también. Yo tengo muchas ganas de verte. Ya, yo también tengo muchas ganas. A ver, a ver qué ha llegado. Chicos, a ver qué ha llegado. ¡Qué emoción sé! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Lo, lo, 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 lo! Bueno, creo que esto ya ha pasado de moda hace mucho, pero que mucho, mucho, mucho tiempo. Buenos días, Maximus Squad. La verdad, estoy escuchando bastante tensión por casa. No sé si es que los perros se han vuelto locos o si es que Arta le está dando un brote psicótico. No lo sé, la verdad, pero bueno. He visto que hay mucha tensión en casa, así que me voy a ir de aquí. Porque la verdad, estoy bastante, bastante cansado de estar todo el rato escuchando gritos, no sé qué, no sé cuánto. Intentaría coger el coche aquí y yo me, pero me parece que lo puedo mover con la mano. Pero bueno, mejor no me la voy a jugar porque si no, a ver si voy a romper una rueda o algo. Y encima la voy a tener que pagar yo la rueda, sí, hombre. Tira para ahí. Así que me voy a dar una vuelta, ¿vale, chicos? Oye, ¿quién es ese chico que vi el otro día en los vídeos? Pues bueno, el Lunai, ¿no? Sí, creo. Sí, el enano ese. Pues bueno, es que sí, es un niño que está por ejemplo en la casa, pero que yo y él no somos nada. Nosotros somos amigos y ya está. Ah, vale. Sabes que soy mejor que él, ¿no? A ver, claro, eso está más que claro. Tú eres mejor que él y ya lo sé. Y mejor que un montón de ellos, ya lo sé. Y además, es que es un chulo por ir en moto y yo soy jugador del rama. Ya, es que lo de la moto a mí como que no. Yo prefiero como tú que juegas al fútbol y además eres el de Real Madrid. O sea, eso es lo que me gusta a mí. El fútbol es mejor. Y menos el deporte ese de las motos. O sea, a mí no me gusta mucho. Prefiero a ti jugando al fútbol y algún día me podrías marcar un gol, ¿no? Dedicármelo. Sí, sí. ¡Arta! ¡Arta! A ver, a ver, a ver. Voy a abrir la puerta en 3, 2, 1. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Tío, me hace mucho sol. Vete aquí, tío. Vete aquí, tío. Vete, el aire acondicionado que hace mucho calor. Que estáis tocando el cibre, aquí, tío. Sí, sí, sí. Que estáis tocando el cibre. No hay nadie, ni lo que hay nadie. ¿Qué? Pues habrá llegado algo, tío. No, no, era que... No, he pedido yo comida. Pero me lo han dado por la otra puerta. ¿Qué comida, tío? ¿Qué me estás contando? ¿No? Yo creo que no han picado al cibre. No, es el chico. Ah, sí, claro. Mi imaginación se ha inventado que alguien ha picado al cibre. Sí, tío. Le está volviendo un poco loco últimamente. El sol. Mira, está carriente, está carriento. Vamos, vamos, para casa, para casa. ¿Tú te has visto que casi no tienes ni pelo? Estoy escuchando un montón de ruidos por aquí. No sé por qué realmente. Así que a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Hay un chaval ahí con una camiseta del Madrid. Pero me parece que esa camiseta es la que usan solo los jugadores para entrenar. Y de hecho, me parece que ni siquiera se vende. Pero bueno, vamos a intentar espiar un poquito a ver lo que pasa. Y el uno y este se cree muy chulo y se cree que él iba a más por ir en moto. Ya, ya, bueno, bueno, a ver, a todas, no sé, ¿no? Digo yo, ¿te gusta ir? Pero no, te estoy para ello. Pensaba que, no sé, te gustaba otra persona o estar con más gente. No, yo estoy disponible para ti y ya está. Ah, muchas gracias. Gracias, bueno, pues ahora toca salir y espero que no me pille alta porque si me pille así que lo voy a tener en el clave. Vale. Bueno, pues voy a salir y ahora te veo. Vale. De un... De un... Pero de lo cual se ve un poquito mal hablando con él porque estaba muy nerviosa. No sé si me habéis visto que me he puesto roja y todo. Así que ahora falta salir y no sé, dale un abrazo. Estoy súper nerviosa, no sé qué le voy a decir, no sé cómo voy a reaccionar, la verdad. Ahora dejarme salir. Aparte. ¿Ves cómo estás loco, tío? Te puedes ir a bailar así. Aparte. Vale, 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 vale. Me quedamos la leche, tío. ¿Dónde vas? Pues a salir. Que no hay nadie, tío. ¿Hermando? ¿Habéis visto a Armando? ¿Hermando? No, yo... Armando no lo tengo. Yo tampoco. ¿En serio, tío? ¿Ves cómo te estás volviendo loco, bro? Que ni han picado, ni yo, ese hermano, ni nada. A ver si se me ha caído o algo. Que no se te ha caído nada, va, tira, tira. Venga. ¿Está hablando por videollamada con Abril? ¿Por qué Abril hablará con este random? ¿En plan, de qué lo conoce? Guau, 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 qué raro me parece esto, eh Te lo digo que qué Me pillan Vale, bueno, yo lo único que os voy a pedir es que os suscribáis al canal Y yo me voy a ir a avisar harta corriendo Porque la verdad que no quiero que me pillan Vale, vale, no hemos conseguido No hemos conseguido, se va, se va, se va, se va Sí, 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 sí Vale, vamos, vamos a ver que hay fuera, ¿no? Sí, sí, sí Venga, venga, venga Que yo quería ir primero Hola Abril Hola Una cosa Dime Perdón por lo del paño, vale Se me ha ido la cabeza un poco Bueno, ahora vienes a pedir perdón, no puedes hacerlo en otro momento, no sé, no Es que me tengo que ir a comprar al supermercado Madre mía, qué rara está la cosa con Gui y Natalia ¿Por qué no me dejan salir de casa? Por una vez que maldita me en ti quiero salir de casa, ¿no me dejan o qué? Pero, ¿qué haces ahí? Cállate, que me he hecho una 15 saltando Hombre, eso ¿Qué? ¡Tompíos, tío, me cago en la leche! ¡Ey, no, 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 no! ¿Hay alguno para mí? ¿Hay alguno para mí? Pues eso no sé, vamos a abrirlo A ver, a ver, a ver, yo quiero abrir uno Y de vacas, tampoco lo quiero Esto no sé, no pone nombre, ¿no? No sé, es el mío, es el paquete para mí, tío ¿Qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡Puede ser! ¡Puuh! ¡De color rojo, tío, como viva al máximo! ¡Y también pone Gui y Natalia! ¡Cállate, me da igual tú! ¡Que no, no lo quiero ver! ¡No te voy a salir el mío! ¡Es el mío! ¡Para! ¡No, mira, mira el tío, mira el tío lo que hago! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Mira el tío! ¡Así es para daros el tío! ¡Vamos, también el mío primero! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que hay que estar a mí siempre los regalos, el típero! Vale, vale, y vuelve a poner aquí, Guille Bueno, bueno, oye, una cosa ¡Qué guapa vas! ¡Soy, no, en verdad vas súper guapa! A ver, después de decirme lo del baño, no sé si yo voy muy guapa, ¿no? Que no, que si es porque estaba un poco loco ahí en ese momento Pero que vas muy guapa, de verdad Vas más guapa, sí Algo raro está pasando aquí Es que os lo prometo que yo los conozco Y yo sé que algo extraño está pasando ¿Y por qué me sale el lobo de Arta? ¡Echo, ya! ¡Echo, dámelo! Para, para, que lo abro yo primero, tío, Natalia Yo primero Me voy a par contigo, me voy a par contigo ¡Vale, ya, tío! No para Natalia ¿Qué? Tenemos una nueva misión máxima Sí, es abrir mi regalito Vale, me gusta, me gusta, me gusta ¡Vale, sí, tío, es el maldito libro de Octa y más! ¡Yo lo adiviné con pegatinas! ¿Y sabes qué? ¡Qué suelo! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Como siempre somos el autor número uno ¡Hola! ¡Sí! Lo importante es que hemos cumplido la misión Y Arta no se ha enterado de nada Bueno, una, yo me tengo que... Da igual, pero quedate un poco conmigo, ¿no? No puedo, es que lo deberías de haber dicho antes Lo de quedarme contigo Ah, pues entonces te espero en el salón, ¿vale? A ver si luego vemos una peli o algo Vale, sí, espérame en el salón Venga, va Chua Adiós Vamos a ir para allá Y esperemos que él nos reaccione mal No sé, que le guste, mi loco Y sé que ellos no me lo van a decir Abril tampoco Bueno, ahí no se habrá entrado Nadie lo sabrá Lo único que lo puede saber Franela Y creo que estaba volviendo del supermercado Así que vamos a morir Vale, chicos, estoy aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale, vale Voy a ir y vamos a ver cómo se realiza la mi loco y todo A ver, vení, vení ¡Hola! Hola, Abril ¿Qué tal? Bien Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues no he ido a verte Ah, yo también tenía muchas ganas de verte Y por cierto, eres muy guapo, ¿eh? Tú también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acaba de liar muy farda, bro ¿Qué pasa? Y bueno, tú no te preocupes por una Y lo típico Que es que un ay es un poquitito tontito Y siempre va detrás mío Entonces es mejor dejarlo y ya está Es que a mí me cae mal Se crea algo Ah, no, no Tranquilo, déjalo Es un poco pesadito Y bueno, a veces está un poco loco Pero no pasa nada Tú tranquilo Que yo estoy por ti y no por él A mí él no me gusta Es que es un chulo Que se cree que por ir en moto va a ligar más Que no, que no Déjalo Es que a veces se pasa un poco Porque es un poco alterado Pero no pasa nada De cual Que he visto un jugador del Madrid Hablando por teléfono Con alguien de la Máximo ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un niño? Sí No, 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 no Vale, tú tírate aquí y frenar Yo voy a pisar rápidamente A un ay Un ay, un ay, un ay Madre de Dios Es la que se va a ligar aquí Un ay, un ay ¿Qué prefieres? ¿Tener una moto así pequeña O un Lamborghini Que puede correr que flipas? Obviamente que un Lamborghini A ver, es que una se cree mucho Por llevar una moto Y además que es muy pequeño O sea, no sé ¿Qué va? ¿Qué hace? O sea, no sé Bueno Se me lleva por los talones Bueno, la verdad es que es un poquito pequeño Pero bueno Yo te prefiero a ti Y ya está Una y déjalo ¿Sabes cuántos goles he marcado en una temporada? No ¿Cuántos? 50 ¿50? ¿Pero qué dices? Soy el mejor goleador de toda la temporada ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guay, qué guay! Entonces ¿Me vas a marcar alguno? Sí Y encima te lo voy a dedicar Con una A Con un corazón Y un su ¡Ay, sí! Muchas gracias, muchas gracias A ver, ¿cómo sería eso? Pues mira, sería así ¡Sí! Sí, sí, muchas gracias La verdad que me haría súper feliz Y además que nadie me ha dedicado un gola Sí Nadie pues es tan guapo como tú Y me ha tratado tan bien Y además cuando te veas la grada Te voy a hacer así ¡Ay, sí! Muchas gracias, muchas gracias Estoy súper contento ¡Una, ay, una, una, una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deja el teléfono! ¡Vamos, vamos, vamos! Está a abrir Con el jugador del Madrid En el máximo parque ¡Arriba! Sí, sí, sí Jura Te lo juro por mi madre Bueno, por la tuya también ¡Vamos, vamos a poner, vamos a poner! ¡Oh, no, no! ¡Se molinaron la parda! Bueno, que ilusión me hace la verdad O sea, yo tenía muchas ganas Y tenía a un chico así Pues no sé Que me dediqué a golf Y que estaba... ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo? ¡Una pelea! Si ni me llaman los talones, anda Sí, ¿qué dices? ¡Para cállate dos! ¡Una, una, 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 una! No me toques, no me toques ni un pelo ¡Una, una, 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 una! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás con este pavo? O sea, ¿qué estás hablando con este? ¡Míralo! ¡Qué fringao! Pero ¿qué haces? ¡Anda, payaso, que eres más pequeño que uno! ¡Pasí, que hagas un pavo! ¡Una, una, 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 una! ¡Papálos! 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 ¡Venga, venga! ¡Digo, no lo sabría! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Están siguiendo de la mano! ¡Suscríbete al canal!